Señor Yo reconozco Señor que necesito de ti, necesito de ti Jesús Yo he pecado contra ti, perdóname amado Dios Yo he pecado contra ti, perdóname amado Dios Lávame, límpiame con tu sangre preciosa Tú eres mi alfuareo Barro soy en tus manos Tú eres mi alfuareo Y barro soy en tus manos Lávame, límpiame con tu sangre preciosa Lávame, límpiame con tu sangre preciosa En aquella cruz Jesús Tú derramaste tu sangre Padre Para limpiar todos nuestros pecados Tú borraste nuestra rebelión es Dios Tú nos hiciste hijos tuyos Padre Ahora estamos en tus caminos Dios Para poder servirte en todo tiempo, en todo momento Jesús Sí Señor Yo reconozco que he pecado contra ti Perdóname Señor Yo reconozco que he pecado contra ti Perdóname amado Dios En misericordia Señor Yo reconozco que he pecado contra ti Perdóname amado Dios Perdóname Tú eres mi alfuareo Tú eres mi alfuareo Barro soy en tus manos, tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Si vuestros pecados huelen como la grana, como la nieve serán embranquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Perdóname Señor, lávame y límpiame de mi maldad. Siempre caminaré Dios en tus caminos, porque tú me enseñaste lo que es vivir en tu presencia Dios. Gracias por perdonarme Cristo de la gloria, gracias Jesús. Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos. Adorame. Tú eres mi alfarero. Aquí estoy Jesús. Barro soy en tus manos. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Lávame, límpiame con tu sangre gloriosa. Hoy vengo delante de ti Señor. Reconociendo que he hecho la mano delante de tus ojos. Te entrego a ti mi vida, mi corazón. Haz de mí como tú quieras. Úsame como tú quieras, Señor. Barro soy en tus manos. Y tú eres el alfarero. Holdeme conforme tu imagen y se me alcanza el tuyo, Señor. Gracias, Padre. En todo tiempo, en todo momento, alabar a Dios, siempre, hermanos. Gracias, Cristo Jesús, por perdonarnos, salvarnos y libertarnos, Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!